Tenemos algo muy especial en Noticienales. Así es. En la entrevista con el director de FENASCOL tendremos una gran invitada. Nuestra invitada viene desde España. Mírala, Mónica Rodríguez. Ella trabaja en el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española. Esta es la señal centro. Mónica Rodríguez tiene gran experiencia en la planeación lingüística y la tendremos en la entrevista con el director de FENASCOL para compartir y hablar sobre el proceso de planeación lingüística en Colombia. ¿Esto cuándo será? La fecha, hora y lugar de transmisión será lunes 10 de octubre a las 4 p.m. La transmisión en vivo será por Facebook de FENASCOL para que otros no se lo pierdan. Comparte esta información. ¡Nos vemos!